bandita hoy vamos a comer tacos dorados o flautas no sé cómo las conozcan ya me las voy a preparar con carne deshebrada y unas de papa con chorizo así que acompáñenme 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 para que pues no se les caiga la la lechuga su lechuguita, ven nomas, ay papá, papá antla, tus hijos vuelan a darle rápido para que no se haga tanto tiempo más cremita y su quesito, a ver cuál creen que le voy a dar la mordida, a cuál pues a esta que parece una quesadilla sin queso, vamos a clavarle el diente por hacer billetita y nombre, una chulada mmm